...de este concierto Porque nací en esta zona Tú la única corona que cargas es la de muerto Ya eres un gallo tuerto Te he sangrado frente a mí Tú sigues soñando así Levanta montañas, llamo Que yo levanto las manos de los que aplauden aquí Que yo levanto las manos de los que aplauden aquí Frente al mundo, frente al mundo imperativo De los gritos del concierto Yo seré el único muerto que se va a tragar al vivo Mi beso es más selectivo que el quilate de un diamante Y en esta lucha constante Yo muerto estoy por encima De la rima del talento y de la rima De un vivo insignificante Quédate en el cementerio Quédate en el cementerio Y descansa en paz Amén Que eso solo pasa en películas de misterio Yo pensé que era el más serio Pero es que burla tu grito En Cuba eres favorito ¿Pero qué te haré cantante Cuando este insignificante Te lance su meteorito Cuando este insignificante Te lance su meteorito Yo de lo insignificante Saco una constelación Yo de lo insignificante Saco una constelación Y de un vientre de capón Pongo a parir un diamante Si hay buen oído delante Más el cerebro me aclaro Y como con un disparo Destruyo tu meteorito Siempre salgo favorito Donde quiera que me paro Tú ni te has imaginado Tú ni te has imaginado Los cantores que he hecho harina Ahí me invito En esa esquina Donde te encuentras parado Hoy saldrás carbonizado De las marías De las marías mi ciudad Mi meteorito en verdad Cuando desafíe tus vientos Hará un pollo de quinientos Metros de profundidad Hago un pollo de quinientos Metros de profundidad Haz un hoyo, haz un hoyo de 500 metros de profundidad Haz un hoyo de 500 metros de profundidad Para en esa oscuridad enterrar tus pensamientos Yo puedo de tus lamentos hacer un poema escrito Le diseño al infinito nuevos planetas lejanos Y siempre los seres humanos arriba de un meteorito Si a mi esis a mi mentierra Si a mi esis a mi mentierra En un hoyo así me escapo Porque igualito que el Chapo Hago un túnel bajo tierra Yo lo que quiero es guerra Se acabaron las poesías Porque hay amistades mías Que quieren saber cantor ¿Quién es el gallo mejor entre Cuba y las manchas? ¿Quién es el gallo mejor entre Cuba y las manchas? Si te entierras Si te entierras como el Chapo abriendo un túnel parejo Si te entierras como el Chapo abriendo un túnel parejo Te saco como un cangrejo y la cueva te destapo El gallo de Cuba es un guapo amigo de poesías Y hoy estas escuelas mías por donde el dolor se fuga Desangraron la pechuga del gallo de las marías Y hoy estas escuelas mías por donde el dolor se fuga Y hoy estas escuelas mías por donde el dolor se fuga Mi gallo tira candela Como un dragón si le toca Pero en vez de por la boca Bota fuego por la escuela Se crió suelto en la parcela Pero el rejón fue castado Ya se encuentra preparado Y si tú lo desafías Esta noche en las marías Puedes ser estimulado Esta noche en las marías Tú eres el estuputado Mi gallo, mi gallo desde la escuela Tiene ante cada rival Mi gallo desde la escuela Tiene ante cada rival Le despico un hospital Y un cementerio en la escuela Tú tendrás una secuela De dolor en la mirada Que alguien alcance una espada Si el miedo se le atribuye Porque este gallo se huye Con la primera mitada Mi gallo, mi gallo, mi gallo Mi gallo, mi gallo Mi gallo pica en la chiva Mi gallo pica en la chiva Tiene la sangre caliente Y el que se le pare al frente Yo dudo que sobreviva Peleando nadie lo priva Peleando nadie lo priva Porque es el mar que es duero Por eso en su gallinero El diarretario se para Está metiendo la cara Adentro de un avispero Está metiendo la cara Adentro de un avispero Si tú quieres Si tú quieres En las brumas Del paisaje sentinela Te quito en pico la escuela Y hasta te arranco las plumas Y si el coraje no sumas Te voy a dar un castigo Escucha lo que te digo Que si aquí en este lugar No sirves para pelear Haremos sopa contigo No sirves para pelear Mi gallo aunque lo veas chico Mi gallo aunque lo veas chico Lleva escuelas en la rima Y hoy así se echa encima El mapa de Puerto Rico Cuando aquí abra su pico No habrá quien le meta mano Si es el suelo Boricano Mira si es tan bravo y bueno Que ya tiene el mucho lleno De comer maíz cubano Que ya tiene el mucho lleno De comer maíz cubano Yo sin sacar Yo sin sacar una espada Ni buscar asesinato Al gallo tuyo lo mato Con la primera patada Abro tu carne estrujada Te pico en medio la cresta De hecho adentro de una cesta Te entierro en un promontorio Y después en tu buen hoyo Me pongo a hacer una fiesta Mi gallo es el más veloz Mi gallo es el más veloz Que cuando prende No apaga Y si lo hieres Te traga Como un granito De arroz Si le levantas La voz Vas a despertar Su enojo Su escuela Bañada en rojo Para que salgas Vencido Se te entra por un oído Y te sale por un ojo Se te entra por un oído Y te sale por un ojo Este es Jonathan Colón Este es Jonathan Colón Que canta con arrebato Ha terminado de gato Quien se creía un león Él tiene buen corazón Pero le falta la espada Al frente de mi mirada Este no es gallo Es gallina Que sale a pedirme harina Y aposto Mi décima es de plata Mi décima es de plata Brillante como un rubí Por eso este gato aquí se va a comer a esta rata Porque si mal él me trata Lo acabo con mis poesías Ya se acabaron sus días Y si la ropa me arruga Lo mato con la pechuga En mi pueblo las marías Lo mato con la pechuga En mi pueblo las marías Me agradezco, me agradezco a las marías Que me trató como un niño Y que aplaudió con cariño mis mejores poesías Aplaudan las melodías que hizo Jonathan Colón Poeta de dimensión que me dejó satisfecho Porque adentro de su pecho le sembré mi corazón Fuente el aplauso Jonathan Colón Y Onyel Sigil Cuba Fesula María Excelente bueno Señorita y señores un fuerte aplauso Por eso por eso pueda Y en este momento voy a llamar a la tarima De la María, Luis Rodríguez Páez, al escenario de Cuba, Juan Antonio Díaz, al escenario de Puerto Rico y la María, Juan Antonio Díaz, al escenario de Cuba, Juan Antonio Díaz, al escenario de Puerto Rico. Nos pidió que esta noche fuera una noche especial. Hiciéramos un trabajo diciéndole a Puerto Rico que iba a haber unos duelos de trovadores de altura. Yo soy trovador, y les puedo decir al alcalde que no se equivocó. Aquí han habido unos duelos de trovadores excelentes. Fuente el aplauso para nuestro querido alcalde que hace posible este evento. Gracias a usted, gracias a Juan. Gracias a usted.